Talento Fútbol Club es un equipo de fútbol con más de seis años de experiencia formando niños y jóvenes de la ciudad. En este club reciben formación deportistas en su mayoría de escasos recursos con los que el profesor veleño lleva un trabajo integral con la finalidad de convertirlos en jugadores profesionales. El talento en propiedad lo tengo hace seis años buscando siempre la proyección de las categorías superiores. Hoy en día estamos participando en torneos sub-17 nacional y sub-20 nacional. Actualmente este club participa en varios torneos a nivel nacional y es por esta razón que el profesor veleño quiere tocar los corazones de los habitantes de la Bella Hija del Sol, puesto que según manifiesta deben viajar a jugar en el Socorro, un partido frente al equipo Sand Hill y actualmente no cuentan con los recursos para realizar este viaje. Tocar la fibra a las personas de buen corazón que nos colaboren a ver quién puede ser ese granito de arena que necesitamos para el partido próximo que es la ciudad de Socorro contra el equipo de Sand Hill que juega allá. Es un viaje bastante costoso, yo siempre he manejado muchachos de los estratos económicamente bajos, por lo tanto pues toca buscar puertas que se nos abran. Estoy seguro que Barranca Bermeja no va a ser la excepción y bueno, en eso estamos. Celulares 312-465-0546. Estaré trabajando hoy en la libertad, en la cancha, a las 3 de la tarde y mañana en la contraeco a las 6 de la mañana. Y como les digo, estamos en representación del fútbol de Barranca Bermeja en todos los aspectos, no solamente talentos, todos los clubes estamos soñando siempre con dejarle algún jugador al fútbol profesional y es la hora que necesitamos siempre la mano amiga para que estos sueños se puedan cumplir. Las personas que deseen hacer su aporte se pueden contactar con él al número telefónico 312-465-0546.